Hey Cupido, escúchame, vengo a reclamarte, mañana quedará el recuerdo de un amor que Puedo ser eterno, escúchame porque soy otro de tu lista de dolidos que has dejado en el olvido Por la culpa de ese amor bandido que se ha ido y ahora quiero mi garantía Tú dijiste, prometiste que esta vez no dolería, que si algo fallaba tú lo arreglarías Y mira, se ha ido y me ha robado mi alegría, ¿quién diría? Es solo fantasía, porquería de hipocresía, maldigo aquel día cuando entregué mi vida A quien no lo merecía, pero no sabía que así terminaría Ahora entiendo que el amor no existe, solo poesía Me quedo solo en soltería y agonía que me mata lento Mientras más avanza el tiempo, disminuye mi aliento, crece el sufrimiento El dolor está quemándome por dentro, lo siento, nunca debió pasar esto, Cupido te detesto Y dile al amor que superaré el dolor, que no me moleste más Que otra vez no me dañará, que se vaya y no regrese más No quiero que mi puerta vuelva a tocar Y dile al amor que superaré el dolor, que no me moleste más Que otra vez no me dañará, que se vaya y no regrese más No quiero que ni importa, vuelva a tocar El amor no es bueno, solo es fantasía Y aún sigue doliendo como el primer día en que yo perdí El brillo de tus ojos, de las discusiones, verricios, enojos No puedo olvidar como es que te olvidaste Todos los momentos en que me besaste te fuiste por nada Y no recordaste que mi corazón solo ilusionaste Si quizás llegue a perdonar, no sé Dios decía es que estabas amándome Y resultó ser falsedad, no sé Hoy solo quedo recordándote Y sí, ya lo decían mis amigos El amor no es nada bueno y hoy le reclamo a Cupido Por lanzar flechas para que personas crean Que el amor es realidad, yo ya no creo hasta que vea Que la ilusión por alguien ya no me lastime Que personas puedan amar, confiar y que no castigue Esta disposición de una pareja Que por siempre sea verdad y nunca vernos que se alejan Y dile al amor que superaré el dolor Que no me moleste más, que otra vez No me dañará, que se vaya y no regrese más No quiero que mi portavol va a tocar Y dile al amor que superaré el dolor Que no me moleste más, que otra vez No me dañará, que se vaya y no regrese más No quiero que mi portavol va a tocar Ey, ya sabes, otra vez Es el Casey, man Es el Sunter Cruzando fronteras No me dañará, que se vaya y no regrese más My Music Records Fox No me dañará, que sortes más Yo no regrese más No me dañará Gracias.